Nosotros estamos en un proceso hoy día de celebración. El Partido Comunista de Chile fue fundado por Luis Emilio Recabarren el 4 de junio de 1912 bajo el nombre de Partido Obrero Socialista y en toda su historia, digamos, abregado por la defensa de los derechos de los trabajadores, de las comunidades de nuestro país. Y hoy día, digamos, a 100 años, estamos en un proceso de celebración. Bueno, en la comuna nosotros estamos hoy día con un proceso muy importante a propósito que hay elecciones municipales en el mes de octubre. Y estamos en el proceso democrático interno para la definición de nuestros candidatos y en, como te digo, en este acuerdo nacional que va a establecer la participación en este acuerdo electoral donde vamos a llevar un alcalde en cada comuna del país, ¿no es cierto?, para enfrentar, digamos, a la Alianza por Chile, a la derecha, digamos, en las próximas elecciones. Y vamos a participar también con concejales en todas las comunas del país, ¿no es cierto?, para estos efectos. 100 años sí importan, 100 años, y seguimos siendo tan jóvenes como siempre en la idea de poder, ¿no es cierto?, seguir profundizando la democracia en nuestro país y la justicia social. Y un saludo a todos los militantes adherentes del Partido Comunista en estos 100 años de vida, digamos, y de lucha por un Chile mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!